Entrando en King's Row. Preparaos para atacar. Selecciona a tu héroe. Estamos juntos en esto. Todos nosotros. ¡Hola! ¡Abre el paso! Nada de tonterías. Seguid el plan. ¿Oído? ¿Cuánto nos necesita? 5, 4, 3, 2, 1. Comienza el ataque. Capturad el objetivo A. Os estáis desmoronando. Enemigo abatido. ¡Me encanto de la defensa! ¡Enemigo avistado! ¡Ahora el objetivo es muerto! Hay que estar alerta, soldado. ¡Tango a la vista! ¡Allá vamos! ¡No he hecho más que esperar! ¡Ya me siento mejor! ¡Mantened la posición! ¡Necesito reparar! ¡Os lo agradezco! ¡Mantened la posición! ¡Mucho mejor! ¡No tan deprisa! ¡Enemigo! ¡No podemos detenerlo! ¡Amenaza neutralizada! ¡Amenaza neutralizada! ¡Over there! ¡No tengo que hacer! ¡Esto acaba ahora! ¡Desorganizando! ¡¿Quién va ahora?! Regulando sistemas cibernéticos! ¡Cañón de piel potenciado y listo para disparar! ¡A la ofensiva! ¡Talazas de cuerpo! ¡Esperaba más detenido! ¡Esperaba más detenido! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Descended conmigo! ¡Despejad la zona! ¡No te pillo en tu mejor momento! ¡Estañón de piel potenciado y listo para disparar! ¡Atrás! ¡A sacad conmigo! ¡Mantened la posición! ¡Enemigo avistado! ¡Esto acaba! ¡Vaporizado! Si no se rinden, yo tampoco lo haré. ¡Abrid paso! ¡Abrad paso! ¡Abrad paso! ¡Abrad paso! ¡Voy de camino! ¡Enemigo aquí! ¡Gracias por la ayuda! ¡Enemigo avistado! ¡Venid conmigo! ¡Todos juntos! ¡Todos conmigo! ¡Venid conmigo! Luego voy a necesitar unos apaños. ¡Arojaos! ¡Os estáis desmoronando! ¡Esto acaba ahora! No me gustan los contratiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Arojaos! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Basta el Barcalo! ¡Esto acaba ahora! ¡Atención a la región! ¡Atención a la región! ¡Atención a tener potenciado el listo para disparar! ¡Enemigo a mi lado! ¡Atención a la barriga! ¡Abrir paso! ¡Qué buena! Quizá deba ajustar la estrategia. ¡Partir, partir, partir! ¡Os acabaré con ello! ¡Asesinación! ¡Sí! ¡Está pasando! ¡Os vais a quedar helados! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está pasando! ¡Ronda de héroe! ¡Completada! ¡Puntuación! ¡Tres! ¡A cero! ¡Cambiando objetivo! ¡Preparad vuestras defensas! ¡Selecciona a tu héroe! ¡ humour! ¡Suscríbete al canal! Los atacantes llegarán en 30 segundos. Dice hola, dice hola, dice hola. Dice hola, dice hola, dice hola. Dice hola, dice hola, dice hola. Come on guys, come on guys. Aguantad. ¡Esto acaba ahora! ¡Que vean cómo se hace! Haciendo tu destino Desplegada y en movimiento ¡Suscríbete, mi amigo! ¡Vacamos, mi esposa! ¡Vacamos! ¡Estoy de miedo! ¡Tú, ya tienes 2,000 hilos! ¡Tú, ya tienes que hacer! ¡Dame! ¡Bien! ¡Se acuerdan! ¡Apí, ya lo sabes! ¡Apí! ¡Bien, ya lo sé! ¡Es no lo sé! ¡Vacamos, chicos! ¡Helva aquí! ¡Mis ojos lo ven todo! ¡Vamos conmigo! ¡Esto acaba ahora! ¡Estúpido! ¡Vamos, el movimiento! ¡Vamos, gracias porir el apoyo! ¡Belecubi! ¡Alecubi! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Alecubi! ¿Por qué tanta brilla? ¿Por qué tanta brilla? ¿Vas a algún lado? Mucho mejor No wheels No wheels With mercy man She's got 512 No No Desorganizadlo ¿Se me escapa algo? No me to deal But for me it's not in game Come, I want them Come, 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 come I want them No 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 Orsay 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 Desplegada y en movimiento andidato a la mesa desempec��ada ok, get down Victoria easy y hay que caer ¡Suscríbete al canal!